A continuación, escuchará usted una progresión de diez acordes que inician y terminan en la tónica, tal como se muestra en la figura. Cada progresión se escuchará cuatro veces. Al final, se le dará la respuesta. Gracias por ver el video. 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 Para mejorar su desempeño en este tipo de ejercicios, le recomiendo repetir este video cuantas veces sea necesario. También lo puede pausar para escribir sus respuestas.